Política, libro 1, el hogar y la esclavitud. En el libro 1 de, Política, de Aristóteles, el filósofo establece los cimientos de su pensamiento político examinando la unidad más básica de la sociedad, el hogar. Central en su exploración es el controvertido concepto de esclavitud natural, así como las relaciones jerárquicas que constituyen el hogar. El orden natural en el hogar. Aristóteles comienza identificando el hogar como la unidad más pequeña de la sociedad. Observa que incluso antes de la existencia de aldeas y ciudades, existían hogares. El hogar, para Aristóteles, es donde se satisfacen las necesidades humanas más fundamentales, la procreación, el sustento diario y la vida misma. Para explicar la dinámica dentro de esta unidad, introduce el concepto de roles y jerarquías naturales. Esta jerarquía dentro del hogar consiste en tres relaciones principales, marido y mujer, padre e hijo, y amo y esclavo. El papel del marido es proveer y tomar decisiones, mientras que el de la mujer es administrar el hogar. El padre instruye y nutre al hijo hasta que maduran, y el amo manda mientras el esclavo obedece. La controversia de la esclavitud natural. Quizás la sección más debatida en el libro 1 es la afirmación de Aristóteles de que algunos individuos están naturalmente destinados a ser esclavos. Plantea que si la mente de un individuo está naturalmente adaptada para la deliberación racional y el mando, y otra para obedecer dicho mando sin su propia deliberación racional, entonces el primero es naturalmente un amo y el segundo un esclavo natural. La idea de Aristóteles sobre la esclavitud natural no se basa necesariamente en la raza huetnia, sino en la capacidad para el pensamiento racional. Cree que los esclavos naturales carecen de la plena capacidad de razón y, por lo tanto, están mejor siendo gobernados por aquellos que poseen esta capacidad. Se benefician, argumenta Aristóteles, de este arreglo, ya que son guiados y provistos. Es esencial recordar el contexto en el que Aristóteles escribió. La esclavitud era una institución generalizada en la antigua Grecia, y muchos filósofos buscaron racionalizar su existencia. Sin embargo, el concepto de esclavitud natural es profundamente problemático desde una perspectiva moderna, que valora los derechos individuales y la igualdad. El hogar como microcosmo del Estado. Uno de los INS y GHTS más significativos de Aristóteles en el libro 1 es trazar paralelismos entre la dinámica del hogar y el mundo político más amplio. Así como los hogares tienen un orden natural, las ciudades y los estados también tienen una estructura inherente, según él. En ambos, hay una necesidad de liderazgo, toma de decisiones, provisión de recursos y educación. Al establecer estos paralelismos, Aristóteles allana el camino para sus posteriores discusiones en política. Argumenta que comprender el hogar es crucial porque los principios que lo rigen se extienden a la comunidad más amplia. Si un hogar funciona armoniosamente con roles y responsabilidades claras, una ciudad también puede hacerlo. El papel de la propiedad. Aristóteles también profundiza en el concepto de propiedad en el libro 1. Para él, la propiedad es una extensión del hogar, ya que es esencial para su sustento. Los esclavos, en este contexto, son vistos como una forma de «propiedad viva», herramientas con alma, cuyo propósito es facilitar la vida de los hombres libres. Esta percepción es otro aspecto conflictivo del pensamiento de Aristóteles, ya que reduce a los individuos a meros instrumentos para el uso de otros. El libro 1 de «Política» es fundamental para entender la filosofía política más amplia de Aristóteles. Aunque algunas de sus ideas, especialmente sobre la esclavitud natural, son difíciles de conciliar con los valores contemporáneos, proporcionan una ventana al pensamiento y estructura de la sociedad griega antigua. El énfasis de Aristóteles en las jerarquías naturales, el papel del hogar como piedra angular de la sociedad y su exploración de la función de la propiedad proporcionan INS y GHTS sobre su visión de un Estado ideal. Al comprender la unidad más pequeña, el hogar, Aristóteles cree que podemos entender la dinámica más amplia de ciudades y estados, un testimonio de su enfoque intrincado y holístico del pensamiento político. Política Libro 2, Estados ideales. En el segundo libro de «Política», Aristóteles cambia su enfoque de la unidad fundamental del hogar a la concepción más amplia del Estado ideal. El libro 2 es principalmente una crítica de las polis existentes e imaginadas y ofrece el comentario de Aristóteles sobre sus fortalezas y debilidades. Una revisión crítica de las utopías existentes. Aristóteles comienza el libro 2 abordando y criticando las ideas de sus predecesores y contemporáneos. Está especialmente preocupado por sus visiones de estados ideales y las suposiciones que subyacen en estas visiones. Notablemente, critica las ideas presentadas en la «República» de Platón, que aboga por un estilo de vida comunal, especialmente en lo que respecta a mujeres y niños. Platón imaginó una sociedad donde los niños serían criados colectivamente, sin conocer a sus padres biológicos, eliminando la estructura familiar tradicional. Aristóteles muestra preocupación por esta idea, cuestionando su practicidad y sugiriendo que tal sistema comunal disminuiría los sentimientos de cuidado y responsabilidad. Argumenta que la propiedad común a menudo lleva al descuido ya que, cuando todos son responsables, en efecto, nadie lo es. Cree que las personas cuidan mejor aquello que perciben como propio, ya sea propiedad o hijos. Los peligros inherentes de la unidad extrema. Un tema principal que Aristóteles enfatiza es el peligro de una extrema unidad en un estado. Si bien la unidad es indudablemente una cualidad deseable, advierte contra la búsqueda de un estado excesivamente unificado. Para Aristóteles, un estado está compuesto por diferentes elementos y su fortaleza radica en la diversidad e interdependencia de estos elementos. Argumenta que la extrema unidad puede socavar la existencia misma del estado. Así como un hogar se distingue de un estado debido a su nivel de unidad, un estado que logre una unidad completa esencialmente dejaría de ser un estado. En esencia, se convertiría en un hogar más grande, perdiendo las complejidades y diversidades que caracterizan a una polis. Propiedad y propiedad comunal. Otra área significativa de discusión en el libro 2 es el concepto de propiedad. Basándose en sus discusiones anteriores en el libro y, Aristóteles profundiza en las implicaciones de la propiedad privada versus la comunal. Aunque ciertos filósofos defendieron la idea de propiedad comunal para eliminar las disputas sociales, Aristóteles es escéptico. Acepta que la propiedad compartida puede llevar a reducir el conflicto sobre las posesiones, pero contrapone que podrían surgir disputas sobre el uso de esa propiedad. Además, Aristóteles cree que la propiedad privada, combinada con generosidad y uso comunal, es el arreglo óptimo. Esto permite a los individuos tener un sentido de responsabilidad personal y administración, al tiempo que fomenta un sentido de comunidad y propósito compartido. El papel de la educación en el estado ideal. Aristóteles también toca el tema del papel de la educación en la formación del estado ideal. Critica el enfoque generalizado defendido por algunos pensadores, subrayando la necesidad de un sistema educativo adaptado a las capacidades individuales y las necesidades específicas del estado. Para Aristóteles, la educación no es sólo sobre impartir conocimiento, sino también sobre formar el carácter. Cree que el estado debería jugar un papel en garantizar que la educación inculque las virtudes y valores correctos, esenciales para mantener la salud y estabilidad de la polis. El libro 2 de Política ofrece una mirada profunda a la conceptualización del estado ideal. Aunque Aristóteles critica varias ideas utópicas, no presenta de forma estricta su propia versión de un estado perfecto. En lugar de eso, proporciona una serie de reflexiones y consideraciones con las que cualquier pensador o líder debería lidiar al imaginar la mejor polis. Su énfasis en el equilibrio entre unidad y diversidad, su perspectiva matizada sobre la propiedad y su énfasis en la importancia de la educación ofrecen percepciones atemporales. Aunque arraigadas en el contexto de la antigua Grecia, estas reflexiones siguen siendo relevantes, alentando a los lectores contemporáneos a pensar críticamente sobre los fundamentos y aspiraciones de sus propias sociedades. Política Libro 3, La naturaleza de la ciudadanía. En el libro 3 de Política de Aristóteles, el filósofo se adentra en el concepto de ciudadanía, su importancia y las implicaciones para la polis. La pregunta sobre quién califica como ciudadano y qué implica la ciudadanía es central en esta discusión, que refleja la continua búsqueda de Aristóteles para entender la mejor constitución y el estado ideal. Definiendo al ciudadano. Aristóteles comienza este libro lidiando con la definición de un ciudadano. Aunque reconoce que los detalles específicos de la ciudadanía pueden diferir de una polis a otra, busca un entendimiento general aplicable en todos los estados. Para Aristóteles, la esencia de la ciudadanía es la participación en los procesos judiciales y legislativos. Por lo tanto, define a un ciudadano como alguien que tiene el derecho de participar en un cargo deliberativo o judicial. Ciudadanía más allá del lugar y linaje. Aunque el lugar nacer en un lugar específico o el linaje nacer de ciertos padres eran indicadores comunes de ciudadanía en muchos estados antiguos, Aristóteles expande los límites de estas convenciones. Enfatiza el papel de la participación activa en la vida cívica del estado como un determinante más crucial. Esta perspectiva es revolucionaria ya que se aleja de las calificaciones pasivas y destaca las responsabilidades y privilegios activos de la ciudadanía. La fluidez de la ciudadanía. Aristóteles también reconoce la fluidez de la ciudadanía. Debido a cambios en las constituciones y cambios en los regímenes políticos, los criterios para la ciudadanía puedan evolucionar. Los individuos pueden ganar o perder su estatus de ciudadano basado en estos cambios. Sin embargo, para Aristóteles, aunque los detalles pueden variar, la esencia de la ciudadanía, la participación en los procesos de toma de decisiones del estado, permanece constante. Jerarquía dentro de la ciudadanía. Incluso dentro de la categoría de ciudadanos, Aristóteles distingue una jerarquía. Aunque todos los ciudadanos tienen ciertos derechos, no todos están igualmente capacitados para liderar o tomar decisiones para la polis. Basándose en su filosofía más amplia, Aristóteles cree que sólo aquellos con la virtud y sabiduría para deliberar por el bien común deben ocupar los cargos más altos. El papel del ciudadano en la polis. En la visión de Aristóteles, la estabilidad y el éxito de una polis dependen en gran medida de sus ciudadanos. Un estado con ciudadanos activos y virtuosos que participan en sus asuntos tiene más probabilidades de prosperar y alcanzar el bien común. Por eso, la discusión de Aristóteles sobre la ciudadanía no se detiene en las definiciones. Profundiza en los derechos y responsabilidades que vienen con este estatus. Para él, un estado ideal es aquel en el que los ciudadanos están activamente educados y comprometidos, garantizando la salud y prosperidad del estado. El libro 3D, Política, es un testimonio del profundo entendimiento de Aristóteles sobre las estructuras políticas y la naturaleza humana. Su exploración de la ciudadanía no es simplemente un ejercicio teórico sino una profunda introspección sobre lo que significa ser parte de una polis. Al enfatizar la participación activa y la virtud, Aristóteles desafía las nociones convencionales de ciudadanía y presenta una visión donde el ciudadano es tanto beneficiario como contribuyente al bienestar del estado. Esta discusión sobre la ciudadanía, con su énfasis en la responsabilidad y participación cívica, sigue siendo profundamente relevante. En democracias contemporáneas donde la apatía o desilusión pueden prevalecer, las percepciones de Aristóteles sirven como un recordatorio del papel fundamental que juegan los ciudadanos en la conformación del destino de su estado. Política, libro 4, variedades de constituciones. En el libro 4D, Política, de Aristóteles, Aristóteles se adentra en el tema de las constituciones, examinando las diferentes formas y sus implicaciones. Clasifica las constituciones según el número de individuos que detentan el poder y los objetivos finales del cuerpo gobernante. Este esfuerzo analítico surge de la intención de Aristóteles de comprender qué constitución es la más propicia para lograr el bien común. Clasificación de constituciones. Aristóteles clasifica las constituciones en seis tipos principales, dividiéndolas en formas verdaderas y desviadas, según si los gobernantes actúan en interés colectivo o en su propio interés. 1. Monarquía, forma verdadera, gobierno de una persona en interés de todos. 2. Tiranía, forma desviada, gobierno de una persona en su propio interés. 3. Aristocracia, forma verdadera, gobierno de unos pocos, los mejores, en interés de todos. 4. Oligarquía, forma desviada, gobierno de unos pocos, generalmente los ricos, en su propio interés. 5. Politeia, forma verdadera, gobierno de muchos, las masas, en interés de todos. 6. Democracia, forma desviada, gobierno de muchos en su propio interés. Los méritos y desventajas de cada constitución. Aristóteles no sólo clasifica estas constituciones. Analiza las fortalezas y debilidades inherentes en cada una. Monarquía, Aristóteles reconoce la eficiencia potencial de un único gobernante benevolente. Sin embargo, el desafío radica en garantizar que el gobernante siga siendo justo. Si se corrompe, una monarquía puede degenerar rápidamente en tiranía. Tiranía, un tirano, motivado por el interés personal, puede desestabilizar la polis y reprimir a sus ciudadanos. Es vista como la peor forma de constitución debido a su naturaleza inherentemente egoísta. Aristocracia, gobernar por los mejores en términos de virtud y sabiduría puede ser ventajoso, ya que las decisiones las toman los más capaces. Sin embargo, determinar quiénes son los mejores puede ser conflictivo y podría derivar en oligarquía. Oligarquía, cuando el poder está confinado a unos pocos ricos, los intereses más amplios de la polis pueden ser pasados por alto, llevando a desigualdades sociales y posibles disturbios. Politeia, Aristóteles considera la politeia, una mezcla de oligarquía y democracia, como una constitución favorable. Al equilibrar los intereses de muchos y de unos pocos, busca alcanzar el bien común. Democracia, en su forma desviada, la democracia puede resultar en el gobierno de la multitud donde las decisiones atienden a los intereses inmediatos de la mayoría sin una visión a largo plazo o consideración para las minorías. La fluidez de las constituciones. Aristóteles observa que las constituciones no son estáticas, pueden evolucionar y transformarse. Factores como cambios económicos, amenazas externas y cambios sociales pueden impulsar una forma de constitución a transformarse en otra. Esta fluidez subraya la necesidad de vigilancia y participación activa de la polis para garantizar que la constitución gobernante permanezca alineada con el bien común. Buscando el punto medio. A lo largo de su análisis, Aristóteles enfatiza la virtud de la moderación. La riqueza o pobreza extrema, el poder sin control y la polarización social pueden desestabilizar una polis. Así, al evaluar las constituciones, a menudo aboga por un enfoque equilibrado que combine elementos de diferentes formas, con la constitución de la polis emergiendo como un ejemplo. En el libro 4D, Política, Aristóteles presenta un examen exhaustivo de las diversas constituciones, diseccionando sus fortalezas, vulnerabilidades e implicaciones. Su enfoque analítico ofrece valiosas percepciones sobre la dinámica de gobierno y la búsqueda eterna de lograr el bien común. Sus reflexiones resuenan incluso hoy, ya que las sociedades modernas luchan con los desafíos y matices de gobierno. Ya sea evaluando los méritos de la democracia representativa, el papel de los tecnócratas de élite o la voz de las masas, la Política de Aristóteles proporciona una lente fundamental para navegar estas complejidades. Política. Libro 5. Causas de la revolución. El libro 5 de la Política de Aristóteles se adentra en uno de los aspectos más cruciales de la estabilidad política y la gobernanza, la revolución. Aristóteles examina las causas, formas y métodos de prevención de las revoluciones, haciendo que esta sección sea particularmente relevante no sólo en el contexto de las antiguas ciudades-estado, sino también en la política moderna. Comprendiendo la revolución. Para Aristóteles, una revolución implica un cambio fundamental en la constitución, que lleva al establecimiento de un tipo diferente de constitución o a una modificación dentro del mismo tipo. Esta transformación podría ser de una democracia a una oligarquía, o viceversa, o incluso cambios dentro de la misma constitución, como de un tipo de democracia a otro. Causas de la revolución. Aristóteles categoriza las causas de las revoluciones en dos ámbitos generales, causas subyacentes mayores y detonantes específicos más inmediatos. 1. Causas mayores. Disparidad, desbalances significativos en riqueza o estatus pueden causar insatisfacción, llevando a levantamientos. Facción, política, cuando grupos poderosos dentro de un estado tienen puntos de vista opuestos, puede llevar a un conflicto interno. Desprecio, sentirse ignorado o infravalorado por el cuerpo gobernante puede llevar a los ciudadanos a rebelarse. 2. Causas específicas. Miedo, a menudo, partidos o grupos pueden instigar revoluciones por temor a amenazas potenciales. Ambiciones, desmedidas, el deseo excesivo de un grupo o individuo por riqueza, poder o honor puede provocar revueltas. Deuda, altos niveles de deuda pública o privada pueden llevar a una inestabilidad económica, incitando a la revolución. Incidentes, triviales, a veces, incluso eventos menores pueden actuar como catalizadores en un ambiente ya tenso. Naturaleza de la revolución basada en constituciones. Aristóteles también observa que diferentes constituciones experimentan revoluciones debido a razones distintas. Las democracias a menudo enfrentan levantamientos debido a la corrupción percibida o ineficiencias de demagogos. Las oligarquías podrían enfrentar conflictos internos entre las élites adineradas y el resto. En las tiranías, la crueldad percibida o el control manifiesto del tirano pueden llevar a revueltas. Previniendo las revoluciones. Entender las causas de la revolución permite a Aristóteles ofrecer perspectivas sobre su prevención. Él enfatiza la importancia de la moderación, sugiriendo que los gobernantes deberían evitar políticas o decisiones extremas que beneficien significativamente a un grupo en detrimento de otro. Además, Aristóteles recomienda la rectificación periódica de injusticias y la importancia de un sistema legal robusto. Al garantizar que las leyes sean justas y sean percibidas como tal por los ciudadanos, los estados pueden prevenir muchas de las quejas que llevan a levantamientos. El libro 5 de Política muestra la profunda comprensión de Aristóteles sobre la naturaleza intrincada de la gobernanza y la estabilidad societal. Al diseccionar las causas de las revoluciones, ofrece perspectivas atemporales sobre la preservación de la estabilidad política y la promoción de la armonía dentro de una polis. En el volátil panorama político de hoy, la exploración de Aristóteles sirve como un recordatorio vital de las complejidades de la gobernanza, la importancia de entender las quejas sociales y la necesidad de un liderazgo equilibrado y justo. Las causas de la revolución, tal como las describa Aristóteles, siguen siendo sorprendentemente relevantes, instando a líderes y ciudadanos modernos por igual esforzarse por la justicia, la comprensión y la moderación en la búsqueda de una sociedad estable y próspera. La inestabilidad se contrarresta con una clase media fuerte que actúa como amortiguador, evitando cambios extremos en el poder. Política Libro 6. Democracias y oligarquías. En el libro 6 de la política de Aristóteles, el filósofo profundiza en dos de los principales tipos de constitución que había categorizado previamente, democracias y oligarquías. La exploración de Aristóteles en este libro busca entender las variaciones dentro de estas amplias categorías y cómo cada una puede funcionar eficazmente. Entendiendo los matices. El examen de Aristóteles comienza con un claro reconocimiento de que tanto las democracias como las oligarquías no son monolíticas en su naturaleza. Cada uno de estos sistemas puede manifestarse en diversas formas, determinadas por reglas, políticas y estructuras específicas. Variedades de democracias. Aristóteles categoriza a las democracias basándose en varios criterios, como el estatus económico de la clase gobernante y el grado de libertad política. 1. Democracia de agricultores, la forma más moderada, donde los agricultores, debido a su ocupación con la agricultura, no están muy involucrados en la política. Esto resulta en estabilidad e intervención gubernamental limitada. 2. Democracia de trabajadores, dominada por asalariados y artesanos. Típicamente, hay un mayor grado de participación política, lo que lleva a una gobernanza más dinámica. 3. Democracia de los afluentes, aunque sigue siendo dominada por muchos, esta forma está compuesta por individuos relativamente más ricos. La toma de decisiones puede ser más equilibrada, dada la participación económica de los participantes. Variedades de oligarquías. Las oligarquías, para Aristóteles, también adoptan diferentes formas. 1. Oligarquía de riqueza, donde los más ricos tienen el poder, lo que a menudo lleva políticas que favorecen sus intereses. 2. Oligarquía de linaje, gobernada por aquellos del linaje noble, enfatizando la tradición y la herencia. 3. Oligarquía de virtud, una forma más rara donde unos pocos gobiernan basándose en sus virtudes y posición moral percibida como superiores. Funcionamiento de las democracias y oligarquías. Después de categorizar esos sistemas, Aristóteles procede a analizar cómo pueden funcionar óptimamente. Reconoce que para que cada sistema se sostenga, debe equilibrar sus desigualdades inherentes y esforzarse por el bien común. Para las democracias, Aristóteles enfatiza la importancia de garantizar el imperio de la ley, donde todas las decisiones, incluso las de la mayoría, deben estar en línea con las leyes establecidas que buscan el bien común. Para las oligarquías, subraya la importancia de garantizar que las políticas no sean abiertamente parciales hacia las élites. Garantizando un atisbo de justicia y equidad, las oligarquías pueden prevenir revueltas y mantener la estabilidad. Buscando un equilibrio. Un tema recurrente en el libro 6 es la creencia de Aristóteles en el mérito de equilibrar los extremos. A menudo sugiere que la mejor forma de cualquier constitución, ya sea democracia u oligarquía, es aquella que equilibra sus tendencias inherentes con elementos del sistema opuesto. Por ejemplo, una democracia que incorpora algunos elementos oligárquicos, como calificaciones de propiedad para ciertos cargos, podría ser más estable y viceversa. El libro 6 de Política es un testimonio del entendimiento matizado de Aristóteles sobre los sistemas de gobernanza. En lugar de ser estrictamente binario en su evaluación, Aristóteles profundiza en las complejidades y variaciones de las democracias y oligarquías. Sus recomendaciones enfatizan el equilibrio, la justicia y el imperio de la ley. Hoy, mientras las sociedades de todo el mundo lidian con preguntas sobre democracia y representación, las perspectivas de Aristóteles sirven como un valioso marco de referencia, destacando la importancia del equilibrio, la inclusividad y la búsqueda del bien común. Política. Libro 7. El mejor Estado. En la penúltima sección de Política, Aristóteles se aventura en el reino de lo ideal. El libro 7 es una exploración filosófica del mejor Estado, su naturaleza, sus ciudadanos y las condiciones que permitirían su existencia. Visión del mejor Estado. Aristóteles comienza anclando su visión del mejor Estado en el contexto del propósito humano. Para él, el Estado, al igual que el individuo, tiene un telos fino propósito. El objetivo final del mejor Estado es facilitar el bien supremo para sus ciudadanos, permitiéndoles alcanzar la audaimonia a menudo traducido como florecimiento o bienestar. Prerrequisitos para el mejor Estado. Antes de entrar en detalles, Aristóteles esboza ciertos prerrequisitos. 1. Tamaño. El Estado ideal no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Debe tener un tamaño manejable que permita una buena gobernanza y al mismo tiempo ser lo suficientemente grande como para ser autosuficiente. 2. Geografía y clima. La ubicación debe ser estratégica, ayudando en defensa y comercio. El clima debe ser templado para fomentar la buena salud y la virtud. 3. Base económica. Aunque el Estado debe ser autosuficiente, no debe ser excesivamente rico. La riqueza excesiva, argumenta Aristóteles, puede llevar a la complacencia y al vicio. Carácter de los ciudadanos. Para Aristóteles, el mejor Estado también es un reflejo del carácter de sus ciudadanos. Los habitantes deben ser virtuosos, ya que la virtud colectiva de los ciudadanos garantiza la base moral y ética del Estado. La educación juega un papel crucial en esto, ya que forma el carácter moral de los individuos. Estructura y gobernanza. En el Estado ideal, Aristóteles imagina una combinación de elementos de diferentes constituciones. Se inclina hacia una politeya, una mezcla de democracia y oligarquía. En esta gobernanza, 1. Gobernantes, aquellos que gobiernan deben ser elegidos basándose en el mérito y la virtud. Su objetivo principal debe ser el bienestar de todos los ciudadanos. 2. Leyes, el marco legal debe ser robusto, con leyes que reflejen el etos colectivo del Estado y que busquen el bien común. 3. Participación pública, la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos es crucial. Esto garantiza una estructura de gobernanza dinámica y receptiva. Familia y el papel de las mujeres. Aristóteles también discute la unidad familiar en el contexto del mejor Estado. Aunque algunas de sus opiniones, especialmente sobre el papel de las mujeres, pueden parecer anticuadas en un contexto moderno, reflejan las normas sociales de su tiempo. Cree en rueles distintos para hombres y mujeres, siendo los hombres los principales participantes en la vida pública. El libro 7 de, Política ofrece una visión del Estado ideal según Aristóteles. Arraigada en sus creencias filosóficas más amplias sobre el propósito y bienestar humano, esta visión enfatiza la virtud, la educación y el bien común. Aunque ciertos aspectos específicos pueden diferir de los ideales contemporáneos, los temas generales resuenan incluso hoy. La búsqueda de una sociedad justa, equilibrada y floreciente sigue siendo tan relevante ahora como lo fue en tiempos de Aristóteles, haciendo que sus reflexiones sobre el mejor Estado sean una exploración atemporal de la filosofía política. En conclusión, Política es una exploración exhaustiva de cómo operan los Estados, las diferentes formas que pueden adoptar y los desafíos que enfrentan. La obra de Aristóteles es un testimonio de su profundo entendimiento de la naturaleza humana y la sociedad, aunque algunas de sus opiniones, especialmente sobre la esclavitud natural, son controvertidas hoy en día. A través de esta exploración, Aristóteles subraya la importancia del bien común, la ciudadanía activa y la virtud moral de los individuos y la comunidad en su conjunto.